están hablando de una nación de una de otra parte de china que está separada de 1949 yo no creo que se les ocurra buscar ni una lección temprana de taiwán ni taiwán de provocar un un zaperoco con ellos ellos se van a ir entendiendo y vas van a ser reabsorbidos en su momento total esos chinos piensan su vaina para un siglo eso la vuelta de taiwán a la madre patria puede estar a 15 20 o 30 años pero ocurrirá como ocurrió hong kong que tuvo que esperar que terminar a los últimos 30 40 años que terminar los últimos 70 años esperaron que terminar el acuerdo con hong kong que era hasta 1999 y pacientemente esperaron y prometieron no sé cuántas vainas no las cumplieron y ya hong kong está bajo el terror policial del partido comunista chino este bueno así harán con formosa si harán con taiwán con la china llamada nacionalista de taiwán ahora si quieren guerra y tienen una hermosa una hermosa posibilidad de ocupar taiwán lo chino o de defender a taiwán contra china de parte de estados unidos motivos para guerra hay pero así como la disco de ucrania hay como 10 o 20 exacto nadie habla de áfrica nadie habla a bueno aquí nos hicieron en los comentarios que se pensaba sobre este accidental accidental misil que que llegó a ir a israel pues de parte de palestina entonces que había sido accidental esa novela hace cuando fue eso y hace tres días así no lo leí sinceramente accidental o lo leí pero no le importancia porque no había sido no causó daños importantes ni muerte gracias a dios ni ni personas heridas entonces mira este lío de china con su isla de taiwán eso vendrá un lío por eso la pregunta es yo espero que lo arreglen por las buenas porque exactamente a ver empecemos a acostumbrarnos a los nuevos escenarios los nuevos escenarios de una norteamérica que baja la guardia de una europa que se queda quieta en primera como si la estuvieran operando porque hay una influencia rusa determinante en materia energética para toda europa y como la gran usufructuaria de esa prosperidad europea en medio de su decadencia es alemania y alemania está hipotecada a las a las energías rusas bueno eso va a terminar en bueno vamos vamos a aquí porque esto esto tiene que volver a producir tiene que volver a calmar las aguas yo creo que el futuro del mundo está en una negociación global otra vez porque estamos viviendo una nueva etapa de reajuste completo este que ya vivimos uno y la gente no se no percibió eso a mí me gustaría algún día tenemos los mapas para explicar toda la cosa con mapa de cómo la caída de la unión soviética esto es un episodio último de las consecuencias de la caída del comunismo en rusia por eso es que a veces no se explica porque explican tan tramposamente la vaina como se llama si no lo acusan a ustedes que no ha dejado su corazón troquista si no salen por ahí le dicen eso es casi un insulto que me digan eso porque yo pude haber sido marxista y lo fui y pude haber sido troquista y lo fui pero nunca dejé de ser racional como para no darme cuenta de que el llamado marxismo y tal yo lo abandoné en 1986 87 86 87 hace algunas lunas ya que dejé de ser más de la mitad de mi vida consciente este abandoné el marxismo empiezo espero que me crean que yo no soy marxista ahora el ser el no ser marxista no significa que soy pendejo yo sigo creyendo en 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 lo que se estudia en la geopolítica como datos objetivos de la realidad y eso es una cuestión absolutamente evidente de que uno no se va detrás de emparrandado detrás de un proyacismo inútil o detrás de un nacionalismo de cuarta categoría como el chavismo o detrás de no sé qué doctrina idealista y absolutamente abstracta no somos personas aterrizadas los repúblicos mi amigo somos personas aterrizadas por ejemplo sabe que me he fijado hay un tal guisler creo que se llama uno de los mejor analista que tiene los youtubers españoles será de trabijano el bueno doctor él fue el abogado que yo puse que lo entrevistaron en rt y cuando me tilda él fue mire le comento rápidamente que aquí me corrige este óscar gerardo cordero barrera efectivamente fue de india pakistán lo del misil que dijeron dijeron eh que haya sido accidental porque el misil de la india cayó en pakistán como se me fue a mí ese pequeño detalle y sí que fue accidental mira aprovecho el incidente este misil para contarte un gran amigo mío se llama boris 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 no para no tener que cómo se llama que nombrarlo completo de manera que pues no sé si puede tener problemas y lo nombro completo pero mi amigo boris que es de origen judío y de origen ruso siempre me recuerda lo de ucrania es para rusia lo que es la franja de gasa para israel ustedes se imaginan un gasa lleno de misiles digamos apuntando para rusia para el perón para israel bueno es lo mismo que sienten los rusos con una con una ucrania belicosa contra ellos porque hace a un problema geopolítico esencial tú no puedes estar seguro en tu casa si te están rodeando el pico para echarte tiros de todos lados bien lo que sintió rusia en determinado momento es que estaba la otan en plena ofensiva que no sólo metió a la otan lituania estonia letonia letonia estonia lituania no sólo metieron a cómo se llama a polonia no sólo metieron a bulgaria rumanía sino que querían meter checoslovaquia sino que querían meter también también a este allá donde está ocetia pues la país este que siempre se me olvida el nombre el país el que está al norte de 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 acá de 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 ay dios mío quieto alzheimer quédate quieto no diga eso no diga eso no diga eso a ver si yo ya yo ya le iba a comentar supo justamente que la propia oh my god en este momento no me acuerdo si fue la unidad la si la la comunidad europea o fue la otan que estaban votando justamente para sancionar ahorita que los nombró tanto a polonia como hungría y son las personas que más están recibiendo este refugiados allí a doctor pues mira quedó no sólo hablaba de la hipocresía me acordaba justamente de eso ya te voy a comentar algo de eso este entonces las dos provincias las dos países que son esta ocetia ocetia en la en el bendito país este que está al sur del cáucaso también al sur de rusia y el otro es donde está la transmitia hay un país que no lo conoce casi nadie se llama transmitia que está en al norte de al sur de de ucrania también que querían entrar a otan ya aparece ahí dice rusia y le zampo una guerra a esta a la zona esta de del sur del cáucaso allí del sur del mar negro bien porque son son herencias culturales herencias geopolíticas georgia estuvo a punto de una guerra peor que ucrania la pararon a tiempo pero rusia se quedó con el pedazo de osetia de habla rusa y de población rusa y entonces la moldavia moldavia también está no tiene la otan pero eso quería meterlos a la otan es decir cercada a rusia completamente y rusia ahora se le zafó y le dice ya va devuélveme ucrania o parte de la provincia rusa de ucrania cuidado con georgia y cuidado con moldavia uno de los grandes beneficiarios de esta crisis está siendo el turco el turco amigo de amigo de maduro que está jugando ahí a estar en la otan y contra la otan en función del conflicto ruso eso de la geopolítica mi amigo es inútil entenderlo con fotografías hay que entenderlo con películas para que se vea la evolución de todos esos procesos nosotros también vamos a entrar en ese proceso venezuela debe pactar con eeuu una nueva situación geopolítica porque no va más el chavismo cabroneando a los rusos a los chinos porque esta es una zona venezuela de influencia directa norteamericana y eso no implica que no tengamos vocación por la genuina independencia de la geopolítica esto lo entendió gómez cuando llamó a los eeuu para que le sacaran a la a las torpederas y a las lanchas estas y a los barcos a los destructores de europa entera que se apostaban frente a la guaira para cobrarle la deuda y llegó a eeuu a nombre de su política de la américa para los americanos la última monstruo y les echó un grito sacó a todos y quedó estable el gobierno el gobierno de de gómez durante 20 y pico de años hasta el año 36 hasta ahora nadie había cuestionado la hegemonía yanqui salvo el regateo les costará creérmelo pero uno de los que más regateó con los norteamericanos era el propio perejiménez por ejemplo quien no era un pitillante cualquiera era un dictador con consciente de sus fuerzas militares de control territorial que se permitió alguna de las cosas que usufructaron luego los adecos el planteamiento de una base industrial estatal para venezuela entiende era de perejiménez la lo de guayán y gur y todo eso estuvo pensado con con perejiménez había una política futura de su habría una política futura de sustitución de importaciones sobre la base de la del planteamiento nacional de perejiménez es otra historia lo concreto es recordar siempre que hasta desde 1902 hasta hasta este momento hubo sólo dos periodos la etapa pro yanqui y la etapa antiyanqui de los últimos ocho diez años que no fue totalmente pro yanqui puesto que chávez se entendió y maduro se entendió en buena medida con los gobiernos que de clinton bush obama y trump pasaron por la casa blanca y pudieron cada uno en su medida medio pactar o pactar bastante con los locos estos del chavismo y ahora es otra etapa empezó hace ocho días la gente todavía no la digiere usted está tratando de sacarle la piedra a maduro de que mira el bicharraco ese ahora está jalando mecate lo cual es cierto que está jalando mecate porque tenemos que nosotros juzgar digamos sin apasionamiento si es positivo o no ese acercamiento que es para salvar su pellejo bueno para eso es que se hacen los acuerdos para salvar pellejo que es lícito que maduro queda a salvar pellejo desde su punto de vista me imagino que no hay nada más lícito para él pero nosotros que juzgamos objetivamente interesa que se lleguen a esos acuerdos si interesan que si lleguen a esos acuerdos y entonces cómo queda cómo queda cómo se llama Godó 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 no Guaidó cómo queda Guaidó Godó va a quedar muy bien este pero Guaidó va a quedar muy mal este porque sencillamente ese es un acuerdo que se hará exhibiendo el pellejo al sol del Guaidó siii mira te lo mentís siii